¡Muchas felicidades, Alexia! ¡Que disfrutes tu día y que comience la fiesta! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarme! ¡El día en que tú naciste, nacieron todas las flores! Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día anunció ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció!